Lo que pa' ti es movie, pa' ella normal, chinga anda paranormal Y si le gusta lo repite, si no diliste jodiste Si lo ve pasar no le pite, ey, que esa mami es eliste Y si va a matar la... Lo que pa' ti es movie, pa' ella normal, chinga anda paranormal Y si le gusta lo repite, si no diliste jodiste Si lo ve pasar no le pite, ey, que esa mami es eliste Mucha energía en este video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!